Por mucho tiempo te andaba buscando Ni un mil años marisco a paloma Como el jardín en una flor y su aroma Como la novia por tu enamorado Muy semejante es aquel fatigado Por el calor que persigue una sombra Que se calmen las olas del mar Que se apaguen las luces del sol Que se calmen las olas del mar Que se apaguen las luces del sol Y a mí que me me hace un dolor Porque no dejaré de buscar Yo me camino como un portocero Porque no puedo dejar de buscar Como el mendigo que busco un lugar Para sumar que el final es eterno Y yo que me voy como el sol en invierno Cuando oscurece y no puede aclarar ¡Gracias! 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 Yo muchas veces me siento tranquilo Que me provoca ponerme a llorar Porque persigo mi felicidad Que le he buscado por varios caminos Como una madre que tierra a su hijo Que es incensable también es buscar Que se calmen las olas del mar Que se apaguen las luces del sol Que se calmen las olas del mar Que se apaguen las luces del sol Y a mí que me me hace un dolor Porque no dejaré de buscar Que se apaguen las luces del sol Que se apaguen las luces del sol Que se apaguen las luces del sol Y a mí que me ha ganado Que se apaguen las luces del sol ¡Segiro adiado el sol! Gracias por ver el video.